¡Eri Herrera! Por última vez, ya quiero que sepas que quiero contigo Por última vez necesito saber saber ¡Esto sí está güey! Y mira a las mujeres ¡Esto sí está güey! Yo yo le pido, y yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido, que ella me lo baila ¡Esto sí está güey!